Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Hey que tal amigos como estan el dia de hoy soy frente al equipo de la america en contra de las chivas En partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final Y bueno cracks antes de comenzar este video deja tu buen like ya de ya si no lo has hecho Si crees que las chivas venceran a la america Comenta aqui abajo en la caja de los comentarios cual es tu pronostico de este partido Y tambien comenta cual de estos dos es tu equipo favorito y desde que ciudad o pais es que lo apoyas Le estaré dando un like a todos sus comentarios Crack que hasta el final de este video te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificacion Para que no te pierdas de todos nuestros videos ya que traemos en directo toda la liguilla de la Liga MX Asi que amigo ya lo sabes deja tu like y suscríbete Y bueno cracks el dia de hoy sin duda tendremos el plato fuerte de estos cuartos de final Cuando las águilas de la america busquen aprovechar su condicion de local Al recibir al equipo de chivas y tratar de darle la vuelta al marcador Amigos antes de pasar a los horarios y a la transmision Un pequeño analisis de como es que llegan ambos clubes previo a este gran partido Asi que amigo no te despegues Y bueno cracks como ya se los mencione las águilas de la america reciben en cancha del estadio azteca A las chivas en otra edicion mas del clasico nacional Amigos este partido dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de mexico Y a las 7pm hora de california Y bueno amigos por un lado tenemos al equipo de la america Los locales los dirigidos por el piojo herrera Llegan a este partido bastante desmotivados Ya que en el partido de ida que se jugo en el estadio acron Les toco perder por la minima diferencia Faltando 10 minutos para que finalizar el partido O sea en el minuto 80 Por desgracia las águilas de la america recibieron un gol de parte de las chivas Y es por ello amigos que llegan bastante desmotivados Pero el día de hoy amigos tratarán de darle la vuelta a la pagina Y conseguir un triunfo que les permita avanzar y acceder a las semifinales Pero antes amigos tendrán que derrotar al equipo de chivas por dos goles o mas Por otro lado amigos tenemos al equipo de chivas Las chivas dirigidas por victor manuel bucetich Llegan a este partido bastante motivados Ya que como se los mencioné en el partido de ida En el minuto 81 Cristian Calderón fue el autor de marcar el gol Que les permite llegar con ventaja a este partido Así es cracks Las chivas tratarán de mantener el resultado Y si es posible intentarán buscar un gol Ya que si las chivas anotan un gol El marcador se pondría 2 a 0 Y las águilas de la América necesitarían hacer por lo menos 3 goles Para avanzar hasta la siguiente ronda Y esto amigos es lo que busca complicar a la América Y también sobre todo mantener el resultado Un empate no le sirve a las chivas Por lo que intentarán sacar el triunfo Y bueno cracks Dicho todo esto El partido de cuartos de final entre chivas y América Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de tu DN En este caso será el canal 5 También lo pasarán por Azteca 7 O bien si no cuentas con estos canales No te apures Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook A partir de las 7 pm Hora del tiempo del centro de México Y a partir de las 9 pm Hora de California Y bueno cracks Hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like Y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Si te funcionó Y nos vemos para un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!